La noche de la noche Son máquinas Son las 4 y no llegan De hecho es a esta hora para que vengan Se tarda mucho, no hay nadie ¿Aló? ¿Aló? ¿Asi? ¿Dónde estás? ¿Asi? ¿Dónde estás? ¿Asi? ¿Dónde estás? ¿Asi? ¿Dónde estás? Esperamos una hora Sí, chica, ahí voy a venir Estoy como una amiga No, no te puedes cargar mucha Sí, pero sí voy a ir Para hacer trabajo No, no se me hagas acá, yo no voy a vivir ahorita Tengo que esperar a mi trabajo ya como una hora Ya, dame un toque Pues no, sí Ya, ya llego, llego, llego ¿Qué perrisa? ¿Mi celular? Mi celular Mi celular Mi celular Hola, qué tío la me robó un celular Como hay usted Ya perdiste, soy la policía Dame un celular Ya perdí jefa, ya perdí Ya perdí Oye, ¿tu amiga Trina no iba a esperar acá? Sí, no es tan difícil Sí, no es tan difícil Buenas, mi celular Acabas informado que han robado acá una clima No sé si no voy a ir Claro, que soy la de ella Ella es de Astrid Sí, sí, sí ¿La acaba de robar? Sí, ¿dónde puede encontrar a la chica para devolverla? Sí, sí, irá con nosotros Entonces mañana voy a ir al instituto y se lo voy a entregar Ya está bien Muy buenos días, me han informado que acá estudia la señorita Astrid Sí, efectivamente, soy su hermano Este, vengo a devolverme el celular que le robaron en mi infancia Muchas gracias, mi hermana, ahora va a estar más relajada con esta noticia que han encontrado su aparato electrónico Muchas gracias Ya, muchas gracias, será bueno, me repito